Pero yo te corto la cara, me da igual si tú no aportas, eres corta, ya Mahara Vienes a dar la cara, pero a mí eso no me importa, mi rap te corta, te deja como Mahara Eran dos, pero da igual compadre, yo fui yo en la instrumental Chaval, sabes que mi rima arde, yo sigo en la tarima Soy el huracán, castrina, vara, partiján, pero sabes que te voy a dar rimas Yo me espero porque has hecho dos patrones, yo te bajo los calzones, te espantan los pantalones Calla, no ves, sabes que yo ya soy el gran cabrón y no te voy a ganar porque somos los más cabrones Somos los más cabrones, pero no pueden hacerlo, primo, porque sabes, yo vengo en las improvisaciones Este cabrón me dice de más cabrones, pero para ganar esto, tú más que a cojones Así es como lo vengo para ponerlo todo bien, investigo tu cueva como si fuera indiana yones Ha vuelto para ponerlo, mira ya capullo, destruyo tu orgullo, como lo fluyo en estos patrones Te detesto los cojones, por eso yo nunca apesto, siempre encesto los balones Para que veas de respeto, pues eres un inepto, pero creo que el concepto es correcto en mis galones Tú ya no haces eso, cabrón, por eso te enseño, yo no necesito sangre para darte buen milenio Por eso yo voy a cien, cien por cien, tú eres pequeño, pero tienes mi ave creña, ahora ves como te enseño Ahora presumes de métrica, pero porta, a mí no me importa tu estética Loco, porque sabes en mi séquito hablar de baloncesto, qué casualidad, deportes parapléjicos Acaba de empezar las olimpiadas, tu madre es mi chacha, olimpia o nada Última, última Yo voy en esta valla, pero primo, vaya técnico ¿Qué dices chaval de los deportes paramétricos? En el meollo te follo y te mando para el médico Tú no puedes hacer la técnica que yo te meto Tú que dices chaval de que limpia en tu casa Sabes mi estilo, te arrasa, por eso tú eres la rubia Solo eres una furcia que viene a llorar ¡Tiempo!